Seguimos en noticias al punto por Luna TV, canal 53. Muchísimas gracias por permanecer con nosotros. Nos vamos a nivel internacional, conocemos lo que sucede en el mundo. Vamos inmediatamente hacia Cuba, uno de los países de Latinoamérica que está siendo afectado y que enfrentan una notoria escalada inflacionaria, un fenómeno que ha tomado por sorpresa a los cubanos de a pie. Es que el presidente Miguel Díaz Canel, que estaría participando este martes en una teleconferencia con sus homólogos de México, Colombia, Brasil y Argentina, también afectados y cuyos gobiernos de izquierda intentan adoptar estrategias comunes para bajar los precios al consumidor. En enero del 2021, las autoridades de Cuba pusieron en vigor una reforma monetaria para terminar con la aplicación de la tasa de un dólar por un peso cubano que prevaleció por décadas en el sector estatal y que provocaba distorsiones de la economía nacional. Esto derivó a una devaluación del peso cubano. La moneda se disparó de 24 a 120 pesos por dólar en la tasa oficial. En el mercado negro está ahora a 180 pesos por dólar. Aunque en el marco de la reforma, el salario se incrementó en un 450% en promedio. Los precios están por el cielo, no acompañan al salario. Según algunas personas, algunos que reciben una mensualidad, no les da para poder adquirir y comprar o adquirir la canasta familiar. En este caso, lo mismo que cuesta una caja de 30 huevos, que es 14 dólares en Cuba. El nuevo canciller de Ecuador, Gustavo Manrique, dijo que mantendrá el plan gubernamental de regularización de migrantes venezolanos que salieron de su país huyendo de la crisis económica. El proceso de regulación de ciudadanos extranjeros, esto continuará según la agenda trazada por nuestro país y en coordinación con los cooperantes internacionales, dijo el jefe de la diplomacia de Ecuador al ser juramentado como por el presidente Guillermo Lazo en un acto celebrado en el puerto de Guayaquil, al suroeste de ese país. Quito estima que hay medio millón de venezolanos en territorio ecuatoriano. En agosto pasado, abrió una primera fase para regularizar a unos 350 mil migrantes que hayan entrado por puestos oficiales de control. Manrique, quien reemplazó en el cargo a Juan Carlos Holguín, agregó que el tema de la migración riesgosa se mantendrá en nuestra agenda a fin de seguir abordando a nivel nacional y regional para frenar y combatir las redes de tráfico ilícito de personas. El ejército israelí mató este lunes a dos palestinos, miembros de un grupo armado en Cisjordania, ocupada, y las tensiones aumentaron en Gaza, donde combatientes palestinos dispararon misiles contra un avión de combate israelí. Estos hechos tienen lugar tras un fin de semana de violentos incidentes que pusieron fin a varios días de calma relativa desde el inicio del Ramadán hace menos de dos semanas. El Ministerio Palestino de Salud informó este lunes el fallecimiento de dos mártires, dicen, muertos por disparos de la ocupación israelí en Naplusa, en el norte de este territorio ocupado por Israel desde 1967. Se trata de Mohamed Avud Bakr y Mohamed Al-Said, cuyas edades no fueron precisadas. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que espera que Vladimir Putin pasara el resto de su vida encerrado en un sótano oscuro sin baños, tras visitar un pueblo ucraniano en el que casi toda su población fue encerrada en el subsuelo de una escuela durante la ocupación rusa. Once personas murieron en el sótano de una escuela de menos de 200 metros cuadrados de superficie, donde unos 367 de los habitantes de los 400 habitantes de Yagid, en el norte de Ucrania, fueron encerrados durante 27 días en marzo del 2022, según el presidente ucraniano. Todas estas personas vivían en la oscuridad total, esperando el regreso de los ucranianos. Escribieron en las paredes los nombres de los que murieron y las fechas para no olvidar, dijo el mandatario ucraniano en una ceremonia en su homenaje junto al vicecanciller alemán, Robert Habeck. Los niños escribieron las letras del himno ucraniano, añadió el presidente. Después de haber visto esto, espero que el presidente ruso pase el resto de su vida en un sótano con un balde en lugar de baños, afirmó Zelensky, repudiando las acciones del gobierno ruso. Bien, gracias por permanecer con nosotros en sintonía a través del Luna TV Canal 53. Ha sido un placer llevarles las noticias al punto. Mañana, como siempre, estaremos aquí en otra entrega. Sigan en sintonía con nosotros. Nos vemos en la próxima. Sigan en sintonía con nosotros.